www.feyyaz.com Ahora, ¿esto es Montecastro o es Floresta? La Floresta, en realidad. Se llamaría La Floresta esto. Sí, pero Alboise está en Montecastro. ¡Odurio y Floresta! No tengo esos límites. Mi mente y la revista nunca funcionó con ese tipo de límites. Para mí, Floresta, Vélez Arfel y Barrio Parque Avellaneda son un solo barrio. Montecastro y Floresta son un solo barrio. Cada sector tiene sus particularidades. Pero las particularidades lo dan, por decirlo de algún modo, los usos y costumbres, las necesidades. Y los límites no están dados por el límite político del barrio. Eso es administrativo. Bueno, el nombre de La Floresta es muy antiguo para la ciudad de Buenos Aires. Se remonta al año 1603. Al Mojón del Pozo Verde, lo que actualmente es la Carre y Directorio. Un antiguo mojón de donde se midieron todas las antiguas chácaras del antiguo partido provincial de San José de Flores. La Floresta, ¿por qué se llama La Floresta? Porque en el año 1857, cuando llega el primer ferrocarril, se compran dos locomotoras en Sebastopol. Se obtienen esas dos locomotoras, una era La Porteña y la otra la Argentina. Dos días antes del viaje inaugurarse, es un viaje experimental y descarrila. Al ocurrir ese descarrilamiento, ponen en marcha la locomotora La Porteña. Salía de la estación del parque, donde está hoy el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Llegaba hasta el kilómetro 9,983 de la vía férrea, que es justamente la estación Floresta. Porque eran grandes quintas, muchachos. Grandes quintas. Esto era todo quinta. Todo quinta, y bendito sea, si sale cada radicheta acá. Y teníamos una gran quinta, que después la última que quedó de quinta, el último que quedó de quinta en la floresta, fue Emilio Lamarca, que era ahora, antes, lo que es ahora el zigzag ese de Jonte. Don Adolfo Matías Miranda, uno de mis bisabuelos, vecino de la zona, no de Floresta precisamente, pero sí de la ciudad de Buenos Aires, cerca de aquí. Mi bisabuelo se habría adelantado en casi un mes. Cuando el 28 de agosto de 1928, se habían reunido en la avenida Nazca y Jonte, en la intersección de las avenidas Nazca y Jonte, dando inicio a la línea G de transporte 135. O sea que vos vivís de Juana Cortés García, la mano de allá. Yo vivía haciendo la mano de García y Chiricol, pero de la mano de enfrente. ¿Esa Floresta o Montecastro? Ese es Montecastro. Y ahí en el enfrente estaba la Sacol. Ah, había escuchado antes. Sacol que era de la arena. Los barrios de Floresta, todos los barrios que ocupan el oeste de la ciudad de Buenos Aires, estuvieron poblados por pequeños y medianos artesanos y otras industrias que eran propias que ya van desapareciendo. Por ejemplo, la fábrica de hielo laborocha. ¿Cómo no nombrarla? Una industria barrial y que dio tanto trabajo aquí en las inmediaciones. Y en vigencia, Mercedes y Avellaneda. Estamos hablando de industrias típicas barriales. La carbonería. Hubo varias en el barrio, como en todos los barrios. Es decir, eran todas propias de un tiempo ya ido. ¿Cómo no mencionar a Mantecol? Aparte tan dulce y tan rico. Estaban los padres con sus hijos y industrias familiares. Así se forjaron los barrios. Mantecol, que los dueños están, si ven ahí en frente. Son parte de la historia. Así es como se fundó esta asociación cultural y social donde estamos hoy, Club La Floresta. Esta asociación italiana de socorro mutuos e instrucción. Aquí donde estamos estuvo la primera escuela de música y de violín que estuvo el barrio en el año 1903. La piedra fundamental se colocó en el año 1902. Estos muebles que tenemos por artesanos del barrio. Es decir, un barrio que se creó al impulso del trabajo. Y este, el preventorio este de acá, el otro acuadro, de los Pires, el Roca. Ese no era, no fue siempre cárcel de menores. Ah, un orfanato, eso. No, era un colegio. Fui a mí. ¿A este colegio? Sí, seis años. Ah, mirá. Y el jardín de infantes, hasta cuarto grado, que no había más. Hasta cuarto grado. Si me parece que hicieron orfanato. Después hicieron la cárcel. Directamente. Claro. El otro Roca, el hospital. Ah, donde está el hospital, era el orfanato. Donde está ahora el hospital de rehabilitación, en Jonte y Segurona. En Jonte y Segurona. Ahí está. Bueno, les puedo decir, en cuanto a la historia, que es un legado del multimillonario italiano Manuel Roca. Manuel Roca, en 1913, en un viaje de placer para reunirse con su familia en Italia, muere a bordo del Duca d'Aosta, uno de los buques de bandera italiana más afamados. Bueno, cuando abren su testamento, se encuentran 234 propiedades, algo más o algo menos, en fincadas en ciudad y provincia de Buenos Aires, más los bienes en Italia, acciones, créditos bancarios y demás. Y que había realizado, en dos de sus bandas testamentarias, un legado, y un legado muy importante, donando parte de los terrenos donde hoy se encuentra el hospital de rehabilitación Manuel Roca, y lo que llamaron el preventorio Roca. Bueno, eso se trató, él lea las manzanas de terreno porque eran parte de sus terrenos, estos terrenos abarcaban parte del norte de Floresta, de lo que hoy en el norte de Floresta, entre la calle de Gauna o Gaona, la avenida Segurola, el antiguo camino al Monte Castro, la avenida Alvarejonte, donan eso y donan 500 mil pesos para la construcción de este hospital. Lo ejecutan algunos años más tarde. ¿Toda la ubicación es esa, como vos decís? Hola, ¿qué decís? Hola, ¿qué decís? Este sabe de la ubicación, de la cancha. ¿La cancha del Albo? Sí. Y la primera cancha estaba acá en Gaona, en Gaona entre Zanabria, Morón y Mercedes. ¿Es así? Claro, esos eran unos terrenos que lo habían cedido por ocho años. Claro, y lo que pasa es que ahí había inundación. Ahí. Sí. Y después se fueron a un terreno que estaba sobre Segurola, ahí a dos, tres cuadras. Segurola y Belangevi. Después de ahí se mudaron a donde está el coto de Segurola. Que mi abuelo, Manuel Elías, vivía en Bahía Blanca y Cuamecuto. Y se iba con las ovejas a pastar ahí. Cuando empezaba el partido, sacaba todas las ovejas y las se reía de nuevo. Este es un barrio con una enorme tradición de clubes, ¿no es cierto? Acá estamos, tenemos la punta floresta. Y hay un montón, está Camba. Me cansaría de nombrar la cantidad de clubes barriales que hay. Y la gente tiene mucha tradición de criar a sus hijos dentro de los clubes. Me parece que es algo fantástico, que por ahí en los años 90 se perdió un poco y se fue revalorizando en los últimos años. Yo creo que el barrio tiene que estar adentro de los clubes. Los chicos se crían sanos haciendo diversos deportes, ya sea patín artístico, artes marciales. La diversidad a este país le da una fuerza. La de los pueblos originarios, la integración latinoamericana en la ciudad de Buenos Aires. Yo no la veo como una invasión, la veo como algo que nos enriquece culturalmente. Creo que todas las culturas se enriquecen. Lo que no suma es la mafia, el narcotráfico, el trabajo esclavo, los talleres clandestinos. Yo lo vivo así, de ese modo. Esta es una cualidad fantástica de la ciudad de Buenos Aires y de este barrio. Porque los sectores racistas son muy chicos dentro de la ciudad de Buenos Aires. Son sectores que a veces molestan, pero por ejemplo en el barrio de Floresta tenemos sinagogas, tenemos templos árabes, la iglesia cristiana, evangelista. Y todo el mundo trabaja junto. Y yo trabajo con todas las colectividades, de hecho. Fundo la actividad social de todas las colectividades. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Fundo la actividad social de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.